Cuando era chiquita, mi mamá siempre me decía una historia que se llamaba Las patas del diablo. Cuando no le hice caso, siempre me decía, va a venir el diablo a agarrarte, vas a ver. Yo no le hice caso. Una vez mi mamá me dijo la historia y ahora siempre la digo. Se trata de una niña que una vez salió por la ventana y su novio la vino a recoger y se fueron a bailar. La niña y su novio bailaron por un buen tiempo y se cansaron. El novio dijo, quédate aquí, ahorita vengo, voy a buscar bebidas para los dos. Mientras la niña esperaba, vino un niño muy feo y pobre y le dijo, Niña bonita, no quisiera bailar usted conmigo. La niña lo miró con una actitud y le dijo, no, yo no quisiera bailar con usted. Usted está muy feo y es muy pobre. Váyase de aquí, me está perdiendo mi tiempo. El señor más se fue y la miró. Lo que no sabía la niña es que ella andaba hablando con el diablo. Después, después, poquitos minutos después, vino un señor, un chico muy guapo y rico y le dijo, Niña bonita, no quisiera bailar conmigo. La niña le dijo, perdón, pero ya tengo un novio. El chico dijo, no importa, no vas a un baile bien rápido. Le dijo, la niña le dijo, le dijo, sí, con gusto. Lo mismo. Bailaron y ella miró que la gente la andaba mirando con miedo y andaba asustada la gente. Cuando miró para abajo, miró que el señor guapo tenía una pata de pollo y otra de puerco. Y ahora ya supo que su mamá andaba hablando de verdad y que no le mintió. Desde ese día no la encontraron y no la encontraron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.